Música Bueno Luis, estamos en el barrio y en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús Más conocido con el nombre de Barrio Triste Barrio Triste ¿Por qué le dicen así? Barrio Sagrado Corazón, ¿sabe que si usted dice eso pues? Muy poquito le dicen eso, o la gran mayoría le dicen eso Sí, claro Pero diga Barrio Triste Ah, sí, 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 yo lo llevo allá ¿Por qué se llama así Luis? Es decir, el origen a ciencia cierta no se sabe Hace mucho tiempo los nombres de los barrios estaban asociados a lo religioso Ustedes, Santa Mónica, San Juan, Fátima, Santa Cruz, San José Y bueno, todos esos, muchos sectores tienen esos nombres, San Benito en el centro Este se llama Sagrado Corazón, le dicen unos, o Corazón de Jesús Pero es porque la iglesia está consagrada, consagrada esa vocación Exacto, esa vocación del Corazón de Jesús Ajá Guayabal me fue, no me colgué una guayaba, pero guayaba El nogal El nogal, el bosque El bosque, sí, sí, sí Y viene otra que es la de los patriotas y la de la historia patria Pero eso ocurre particularmente en el centro Ajá Pero la gente, olvídese de eso Es decir, la gente le pone una chapa y esa chapa, como dicen los muchachos Sí, sí, está muy pulido Y este se quedó así Barrio triste Lo que dicen del origen, Juan Hay dos versiones Una es que aquí vino un italiano De la ciudad de Trieste Aquí les daba brega decir Trieste Entonces eso le convirtió en triste De dirigió en triste Sí, sí, sí Y que alguna vez pasó El barrio triste, barrio triste Y una vez pasó un señor por aquí Y viendo el aspecto del barrio Unas calles que son como, no paren de pavimento y no de tornillos Sí, de grasa De crea, de crea, de aceite Sí Pues que vea, vea Y él veía en el día el movimiento Aquí usted vea, que usted arma un carro con esto que hay aquí Que claro, mejor dicho Sí Entonces, y viendo que a las seis de la tarde Esto quedaba en la absoluta soledad Es que aquí no vivía nadie No vivía nadie Como que el tipo exclamó Ey, esto aquí es muy triste, hombre Sí Y se quedó barrio triste Bueno Yo creo más en esa versión Porque la verdad sí, hombre Sí A las cinco de la tarde Eso se muere Empieza uno a ver la tremenda soledad Que hay en barrio triste Pero creo que aquí viven dos o tres familias No, por ahí leí que hay cuarenta y viven cuarenta y seis personas Ajá Es decir, ¿cuántas familias son cuarenta y seis personas? Sí, puede ser Y que la densidad es de dos personas por kilómetro cuadrado Unas diez familias Sí Es el barrio más solitario de Medellín en la noche En el día esto es un hervidero No los domingos ni los festivos Esto es un hervidero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!